Damos inicio, el día de hoy nos acompaña el Director General de Obras Públicas, Arturo Rochalona, la Directora de Desarrollo Social, Jiménez Friso Morales, y el Presidente Municipal Día Cuantos y José Fina, al cual cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos los tres amigos de la comunicación. Primero que nada, el objetivo de esta propia apariencia es dar a conocer aquellas que son las principales o las primeras, mejor dicho, acciones en el sentido de la obra pública que habremos que hacer en Dinamarca. Como bien mencionado, me acompaña la Directora de Desarrollo Social y la Directora de Obras Obras Públicas, que son parte fundamental para poder hacer el trabajo de la mesa. Principalmente, la elección de obra pública trabaja de lleno. Sin duda, la demanda, siento que será mucha. Hay muchas calles en este municipio todavía por hacer, por arreglar. Y no quiero decir que en este gobierno vamos a hacer todo esto. Creo que precisamente la tarea de los gobiernos municipales es poder avanzar en dar esas atenciones que quieran las colonias y puedan tener una calle digna para poder andar. Así que soy una autoridad de este gobierno que hará precisamente el poder darles ese beneficio a más colonias municipales. Uno en julio, dos subvenciones en el mes. Podemos hablar en el noviembre, diciembre, que durante este año no habrá un mes no se puede bajar. Estaremos arrojando permanentemente para ello, así es. Y también, no me quiero todavía a la cifra de este año, entonces, por decir, que es para ello, nos esperaremos las iniciativas que hay. Los 67 millones de pesos que se abran son datos feos. ¿Cuánto es el beneficio directo? ¿Cuánta gente se ha enseñado beneficiada directamente con esta obra pública? Yo quiero dar un beneficio social, pensé llegar a las otras correspondientes a esto. ¿No tienen? No, 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 no. Ah, perdón, bien, eso lo va a pedir. Gracias. De las principales nueve calles que se tienen, perdón, de las alcaldes principales calles por parte del Puebla nos recibió un recurso de 21.5 millones. Por ahí se está beneficiando directamente a más de 4.500 personas. En cuanto a las siguientes nueve calles, estamos hablando de 2.500, también con un recurso aproximado. Al final esto viene a ser parte del trabajo como gobierno municipal, que es lo que tenemos que hacer, por lo tanto se está haciendo ello, y más o menos una demanda ciudadana, de gente que quiere poder cubrir las mejores condiciones de guía, y tener una calle bien hecha, que trae seguridad, que trae también menos enfermedades, que trae muchos beneficios a la población que no las estamos usando otra vez. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.